A mí me gusta mucho responderles sus dudas a través de sus comentarios, pero a veces es necesario hacer esta clase de videitos para que no les quede ninguna duda. Por aquí mi amiga Stephanie me estuvo dejando un comentario en donde ella dice que no entiende bien lo de las limas. Entonces se los voy a explicar de forma visual para que ustedes ahora sí lo entiendan. Ok, cuando yo me refiero a que tenemos que ubicar bien la numeración para saber qué tipo de lima o la abrasividad que ésta tiene y para saber exactamente en qué la vamos a utilizar, si la podemos utilizar en nuestra uña natural, si la podemos utilizar para limar acrílico, para retirar gel semipermanente, etc. Me refiero a esto, si ustedes se fijan, mis limas son las que estoy utilizando actualmente, pero todas las limas traen estos numeritos y algunas también se guían por los colores, pero nosotros vamos a guiarnos por la numeración y te voy a enseñar también un poquito más a identificarla. Yo aquí tengo cinco clases de limas que son las que tengo en mi mesa de trabajo porque normalmente son las que suelo utilizar para una aplicación. Entonces, si tú te fijas, aquí mi amiga me decía no entendí que si la lima es más alta la numeración significa que es más suave. Yo creo que a eso era lo que te referías, amiga. Y sí, la respuesta es sí. Yo aquí tengo una lima de un grano 220, 180, 100, ¿ok? Que son estas de este tipo de material, como de cartoncito. En esponji tengo estas otras dos que es una diamond buffer o simplemente una buffer o una esponji. De un lado es grano 100, de otro es 220. Ahorita te voy a hablar detalladamente de esta. Y tengo esta otra que esta vendría siendo yo creo que como un 400, algo así, porque la tengo en otra marca y más o menos es la numeración. O sea, está súper altísimo, pero esta es la Magic File. Casi siempre en todas las marcas la llaman como lima mágica. Vamos a hacer un poco a un lado las esponji. Ahorita te voy a hablar respecto a estas, pero vamos a hablar sobre estas, que son como las básicas. Yo tengo aquí, como te decía, 100, 180, 220. Podemos encontrar también 80, podemos encontrar entre 100 y 180, 150. Y otra que es la que yo suelo utilizar para limar uña natural, la 240, ¿ok? Solo que en esta marca creo que no la manejan. Entonces esas son las otras opciones que también son comunes encontrar en las tiendas donde vendan productos para uñas. Si yo te digo que tú vas a utilizar una lima que su numeración sea más alta, como 220 o 240, que sería la siguiente, quiere decir que esta, el abrasivo es más suave, ¿ok? No es tan brusco para la uña. O sea, no tiene tanta rigidez, vamos a decirlo así. Por lo mismo, cuando tú limes, no te vas a dañar la uña natural porque no está tan áspera, ¿ok? Entonces, entre más alto, quiere decir que yo la puedo utilizar para limar la uña natural, como una 220 o una 240, para una preparación. Entonces, incluso si tú la ves, te la voy a tratar de acercar lo más posible. Si yo la veo de lado, te fijas que los granitos no son tan perceptibles a la vista, ¿ok? Incluso si yo la toco, si yo la siento al tacto, pues sí, ligeramente se siente suave. No se siente tan rugosita. Ahora, después de aquí o antes de esta, podemos encontrar la 180, que esta igual te la voy a acercar. Y ahí de ladito, si tú la ves, se alcanza a notar un poquito lo granulado de la lima, lo rasposito, ¿te fijas? De todos lados, ¿por qué 180, 180? Entonces, esta clase de limas, a mí me gusta utilizarla para ya sea que a lo mejor si tu clienta trae la uña natural larga, con esta puedo limar únicamente el borde. Y otra de las funciones muy comunes que yo le doy es para limar los laterales de la uña acrílica de poligel o de cualquier otro producto que sea duro. Entonces, limo laterales y limo la punta o para darle la forma que sea en la que yo esté trabajando, ¿sí? Con esta normalmente yo la hago, que es 180. Acá tenemos esta otra, que si yo te la pongo de lado, fíjate cómo inmediatamente se ve lo áspero, se ven los granitos estos de la lima, que son los que hacen la función de rebajar. Esta es una grano 100 y esta la uso exclusivamente para limar la superficie de uña acrílica o la superficie de poligel, que está más abrasiva. E incluso cuando yo la siento, ya ahora sí al tacto es muy fácil sentir la parte esta áspera de la lima. De estas otras dos limas que son esponji, te digo, esta es súper suavecita, de verdad que esta tú la sientes y se siente tan rico de lo suave. Y esta es para darle brillo a la uña natural. Yo la suelo utilizar cuando hago un retiro y si mi clienta no quiere aplicarse absolutamente nada, pero le quiero dejar como que la uña se vea bonita y se vea sana, pues le paso esta magic file, esta lima mágica y le da un brillo muy lindo. Y esta otra que es la esponji, esta, si tú te fijas, dice que de un lado es la 100 y de otro lado es 220, entonces también es muy fácil de percibir. Si yo la pongo de ladito, aquí se ve más rasposito, pero contrario a este otro lado que se ve más planito, ¿te fijas la diferencia? A pesar de que es una esponji, se nota como quiera, e incluso también al tacto, este lado se siente más suave. Entonces, ¿cuál lado crees tú que es la 220? Pues este, porque es el más suave y el más rugosito o el más áspero es este, entonces es 100. Pero esta clase de limas te pueden servir tanto, ya sea del lado de 100, para preparar la uña natural también, cuando vas a aplicar semipermanente, que no ocupas tanto limado, este, o que es como más suave, ¿no? Comparado a lo mejor cuando vas a hacer una aplicación con acrílico, que puede ser con 220 o 240, como te decía. Y esta también, ya cuando terminas de limar la superficie de tus uñas, con esta lima, le pasas esta, primero de tantito de este lado, y luego limas con este lado, y ya no se van a velar los rayoncitos, ¿ok? Ya puedes pasar a poner painting, o algún semipermanente, o simplemente colocar tu gel finish, ¿ok? Entonces, espero haberte respondido a esta duda hermosa, espero haberles respondido a todas las personas que tienen la duda en cuanto a las limas, que les sirva muchísimo este video, y cuéntenme por favor en la parte de los comentarios qué otra duda tienen al respecto de la aplicación de uñas. Bye! ¡Suscríbete al canal!